nuevamente amigos un nuevo vídeo bueno más bien un nuevo proyecto es un proyecto para una tv flotante vamos a tener de largo 1.50 por 1.10 de alto va a ser para una pantalla de 32 pulgadas se le va a hacer un pequeño módulo aquí de de repisas son 4 y 2 con 2 divisiones y medio y este un módulo de tres espacios en la parte de abajo estos dos van a llevar tapas van a ser cajones y un espacio claro acá para poner el dvd y esas cosas y entonces aquí en él hice o saqué las medidas a que los diferentes cortes que necesito para poder mandarlo a pedir le decía que aquí en mi ciudad en una empresa que se llama mother center ya corta las piezas y ya las entrega a domicilio y ya nada más lo que digamos se hace es el armado del mueble como tal y colocar los tapacantos todo el contorno del del mueble aquí tengo la una parte presentada digamos esta es el esta parte el costado que está acá entonces ya está lo que vamos a hacer aquí es unirlos con el sistema de de yo me de todo todo les decía que vamos a armar con el sistema de yo me de de miles craft este este es para colocar los los tarugos ya vienen las brocas vienen los topes en un vídeo anterior ya más o menos les había explicado cómo utilizarlos entonces esto es lo que vamos a hacer de nada más sería cuestión de empezar a armarlo para que ya les vayáis a usar el bueno les decía entonces continuando con él con el proyecto ya están los cortes vamos a empezar a armar aquí lo que estoy haciendo es colocarle los los tapacantos también esto ya los compro por por medida aquí en mi ciudad son de 16 milímetros lo que estamos cubriendo es de 15 entonces lo único que se hace es se cortan los los sobrantes para eso ocupo mi una pequeña herramienta que es para precisamente para cortarlo nada más se le pega a un lado se ajusta al tamaño y se corta es muy 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 útil y práctica aquí si pueden observar ya se le puso los cantos a varios lo mismo que a esto de la misma manera esta pieza más las piezas más grandes igual que estas piezas precisamente entonces lo que continúa es simplemente empezar a armar entonces ya tenemos todo esto estamos apoyando de esto para pegar los tapacantos pues me apoyo de una plancha es un es un ya viene con si lo observamos cuando estos son pedacitos la parte de atrás del del tapacantos trae pegamento entonces al pasarle una plancha caliente por encima este se empieza a pegar y para que no quemar el para no quemar el tapacanto lo único que hago es desocupar una hoja este tapacantos los compro por por paquetes vienen de 15 metros alcanzan perfectamente para para cubrir todo el para cubrir todo este mueble entonces les decía para quitar para cubrir este tapacantos ya los excesos en esta parte también venden una herramienta pero es mi cara aquí lo único que lo veo es cortarlos con un pequeño exacto una punta de exacto y ya después le paso la la máquina bueno continuando con el armado del mueble aquí este ya estoy empezando a unirlo para guiarme estoy marcando sobre este lado como este lado la parte de atrás no se ve el tapacantos una marca con una escuadra trazó una línea y sobre eso le coloque una cinta masking para poder visualmente alinearlo y me estoy apoyando para ensamblarlo con unos pequeños clavillos se notan pero estoy pensando a lo mejor ponerlo un punto de algún tipo de tinta o en su defecto estoy pensando en el esmalte a ver si lo cubre bien para que no se vea para no ocupar este matarrugos ya que son piezas muy pequeñas y estamos hablando de de varios más la parte de arriba más estos tres más la parte de abajo se va a tomar algo de tiempo entonces les decía lo que colocó la cinta nivelo y estoy esté trabajando con los clavitos los clavos de calibre 14 de más o menos de un centímetro y medio es no miento así como 22 centímetros más o menos ocupando mi clavos de neumática maquita de este para clavitos de 18 18 milímetros entonces es un digamos es una herramienta que recién adquirir precisamente para apoyarme principalmente pensando en para hacer cajones pero éste no estoy pensando para para armar estos estos diferentes tomas de melamina como no se ve mucho puede ser de efecto cubrirlos con unos pequeños círculos del mismo material del mismo color entonces así es el armado ahorita nada más me apoyo aquí con la pistola no lo no se los muestro porque ahorita pues no tengo una base para montar el teléfono y después éste para poder yo trabajar mientras mientras les grabo entonces les voy mostrando cómo va quedando armado entonces les decía que estas piezas ya están colocadas fueron con este con la misma pistola y queda bastante bien bueno ya una vez clavado aquí está la primera parte del mueble ya ensamblado les decía este ya con los tapacantos ya se ve bastante bastante bien aquí los se ven los pequeños clavillos este pues ya veré como los cubros les decía así con un poquito de esmalte café para que pasen desapercibidos o algún si tendría que hacer eso para que quede bastante bien pues ya observamos pues está bastante bien ensamblado este es el costado de del mueble con la tv la parte de abajo y no lleva tapa porque se va a unir con no va a calzar sobre una de estas este y estas tapas entonces no requiere llevar en esa parte entonces aquí les digo aquí está la parte de atrás ahí no no le estamos colocando en ningún tipo de la eliminación ayuda ahí no le estamos colocando ningún tipo de tapacantos porque estaba en la parte de atrás del mueble va a estar empotrado se va a fijar con unas pijas sobre la melamina que es el fondo del mueble y así quedaría entonces una vez terminó la otra parte ya se los muestro ya no les voy a mostrar la parte como la que de la parte de abajo sino ya una vez que esté ensamblado para no hacer muy largo el vídeo continuando con el proyecto que teníamos del mueble de la televisión ya tengo armado el prácticamente todo el mueble esta era la parte que les había demostrado hace un rato bueno les había mostrado anteriormente esta es la parte que todavía no ha fijado ya que si observan el mueble está en dos partes digamos la primera parte de abajo va a sostener él esta parte son unos que son unos cajones les faltan las tapas aquí es una parte digamos libre para colocar algún algún aparato electrónico la parte del fondo apenas lo vamos a hacer un pequeño hueco para los cables de este otro lado también va otro cajón nos falta una pequeña cubierta acá para que quede cubierto el cajón y en la parte que ya armamos entonces esta parte de abajo va a quedar fijada al queda fijada al mueble así lo va a llevar a la casa del cliente esto aquí nada más está presentado así es como va a quedar al final pero me lo voy a llevar en dos partes por cuestiones de transportación no tengo un vehículo suficientemente grande para llevar todo entonces la parte de abajo va con así con los módulos de abajo por separado me llevo el módulo con de costado y la la pieza de melamina de arriba el por la parte de atrás le decía yo que esta parte de esto no lo fijamos por la parte de atrás se fijó con unos unas fijas todo en esta parte así ya no se mueve y para unir las dos piezas de estas dos piezas voy a ocupar esas tiras de mdf de 18 milímetros por el momento sólo unir la parte de arriba porque les comentaba que el resto lo voy a ensamblar en la casa del cliente entonces ya tenemos éste sólo sería hacer las perforaciones acá para que sea muy rápido en la instalación en la casa del cliente no tengamos que hacer mucho polvo o estar trabajando ahí lo mismo esta parte aquí nada más para cuestiones de presentación lo estoy sosteniendo con una prensa así quedaría ya una vez esté fijado las piezas y en la parte de para para fijarlo colgarlo en él en la pared del cliente ocupar más o menos el sistema que se ocupa en las en las cocinas integrales voy a colocar obviamente una pieza bastante larga más o menos de un metro el mueble mide 1.30 entonces con un metro que esté cargando el mueble digamos con eso es suficiente y voy a ocupar el sistema que ocupan de las cocinas las piezas integrales como no tengo no está con que cortar a 45 grados pero lo que voy a hacer es fijar dos piezas así en decir en diferente en desnivel digamos y se colocaría aquí atrás lo colocaríamos aquí en él en la parte del mueble digamos algo así si se observa va a quedar un pequeño hueco ahí y la pie la otra pieza que voy a fijar a la pared también va a quedar en digamos en dos niveles también haría esto para que esté digamos que esto verá hacia la pared y el otro va a ir va a ir así digamos esta es la parte que va a fijar el mueble va así y la parte que va a fijar a la pared va así entonces al momento de dejar descansar el mueble pues van a calzar y al ser una ser de 18 milímetros está bastante rígido digamos para que el mueble no se mueva en la parte de abajo porque obviamente en la parte de arriba en el sumado van a ser prácticamente prácticamente 4 centímetros bueno un poquito menos entonces aquí voy a fijarle dos piezas acá para que el momento que descanse el mueble esto peque con la pared y no tenga juego el mueble entonces estos costados van a quedar va a quedar un pequeño hueco acá en él pero al estar fijo a la pared prácticamente no se va a notar entonces podría yo colocarle aquí también las dos piezas y ponerle un tapacantos para que pareciera la parte del del mueble pero esos son detalles que quitan mucho más tiempo no es que no se puede hacer el mueble quedaría perfectamente así solo que como decía de un video otro chico que también se dedica a esto el carpi meme yo creo que ya lo conocen decía tiene que ver con la cuestión del presupuesto del cliente si el presupuesto del cliente no estamos limitando al presupuesto del cliente porque no dispone de mucho presupuesto entonces esos detallitos pues no los incluimos o no los hacemos por la cuestión del presupuesto pero ya una vez si el cliente tuviera un poquito mayor presupuesto pues si lo haríamos le digo porque si nos va a quitar otro poco de tiempo estar cortándolo a la medida y después cantearlo bueno colocarle tapacantos y si observan aquí hay una pequeña ranura esto le da bastante vista al mueble le estoy metiendo unas pequeñas calcitas de de MDF de 3 milímetros al momento de ensamblarlo me voy a apoyar de eso para que quede esa separación y así quedaría el mueble ya estaría mostrando un pequeño video de ya montado el mueble en la casa del cliente les decía esto prácticamente está terminado esto nada más es fijarlo en esta parte lo vamos a fijar bueno por atrás eso también le va a dar soporte al mueble pero como les digo eso se va a hacer en la casa del cliente ya que no contamos con vehículo para transportarlo aquí en la parte de enfrente van las tapas solo faltaría colocarlas y ponerle las bisagras de casaleta que le llaman que quedarían acá y con eso estaría prácticamente terminado el mueble entonces se los presento como quedaría una vez que ya esté armado en la casa del cliente haríamos otro pequeño la última parte del video ya para mostrárselos no olviden darle like al video y suscribirse a mi canal y posteriormente seguiré subiendo más videos de otros muebles estoy por iniciar también una cocina la parte de arriba de una cocina integral y también estaré subiendo los videos de cómo lo voy armando bueno y así es como queda el mueble ya montado en la casa del cliente se las ha convocado para montar la base de la televisión y de este lado si observamos ahí en la parte de hasta el fondo ahí está la basecita sobre lo que está calzando como si fuera un este como el sistema de las cocinas integrales ya de esta parte se le mete el mismo ancho para que el mueble no se juegue y tenga soporte entonces así es como queda el mueble ya con sus cajones ya queda aquí estos son los cajones este lado igual aquí le dejamos el hueco para los cables y liberamos intentamos pasar los contactos entonces lo mismo aquí está el otro cajón y la repisa de costado que se montó directamente acá nada más falta colocar unos pequeños unas pijas por acá abajo para que quede alineado y ya quedó entonces así es como queda nuestro mueble terminado instalado en la casa del cliente zita y ya está ahora ya está